Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y otros coleccionables Disney, así que si les gusta este contenido ya saben lo que hacer. Hoy vamos a estar haciendo la review del set de Lu... o bueno, el set de edición especial, es como lo llaman, trunk set, el set de moda del personaje de Einstein Slater, de Rainbow High. Y bueno, perdí los vídeos que hice de cuando todavía estaba en la caja, así que he pensado que lo tomaría desde aquí. Y bueno, pueden ver que la muñeca viene con su outfit central y después viene con tres outfits más que la verdad son una pasada. Desde que vi esta muñeca por primera vez supe que la necesitaba porque estas piezas las voy a combinar súper bien con otras chicas de Rainbow y Shadow High como puede ser las gemelas o Heather. Creo que son piezas que les van a venir muy bien. Lo único que no está aquí es el stand, pero es el mismo color que el peine y después tiene las perchitas, tiene cuatro, tiene dos para tops y dos para las partes de abajo, faldas, pantalones o así. Solo que las que son para la parte de abajo tienen como un tono más... tienen un tono distinto por alguna razón. Bueno, tanto en el stand como en el peine y las perchas podemos leer Rainbow, lo cual es, de nuevo, es que esta chica está como en el medio de Rainbow High y Shadow High y por lo menos para el release de esta muñeca. Sabemos que al final se pasa al team de Shadow, pero por el momento hay bastantes referencias aquí a Rainbow High. Y bueno, pues aquí está ella. Al principio estaba un poco en shock cuando vi su cara porque creo que es la misma cara que toda la primera edición de muñecas de la primera serie de Rainbow High y fue como un flashback. Tiene una cara muy bonita, con ojos azules, las mejillas rosadas, el color del labial también, es así como un rosita bastante bonito y después tiene esta sombra de ojos en color morado con azul y también tiene como una línea en los ojos como en color plateado. Y después su cabello es moreno con tonos así como azul, marino, un poco morado oscuro también, es como lo siento, y viene con una coleta hacia uno de los lados y después estos dos mechones que caen en la parte de delante. Y bueno, viene con gel y está bastante seco, así que se lo voy a lavar seguro para que lo tenga más acondicionado. Esta muñeca, aunque viene con los agujeritos para los pendientes y su focalización es accesorios y también moda, bueno, de moda sabemos que viene con un montón de cosas, pero creo que para que en su focalización sea también de accesorios me parece que le han faltado ponerle un par de pendientes. Pero sí que viene con dos brazaletes que son en color dorado, no es cromado pero es bastante dorado, son muy bonitos, sus uñas están pintadas en negro y ella es muy pálida de piel pero tiene una piel muy realista, es un tono de piel con probablemente como con undertones que son rosas y un poco de amarillo, no sé, pero cuando la comparo con otras que igual tenían también un tono de piel así tan clarito como puede ser a Maya, creo que ella es un color como carne, muy realista. Después su primer outfit, bueno, todos sus outfits son una pasada la verdad, viene con este blazer, esta chaqueta que tiene este diseño asimétrico con este strap, con la hebilla y he visto que algunas primeras muñecas venían porque realmente en la animación vemos que aquí hay un corte y que tiene como un clip que lo sujeta, pero después, bueno, en las primeras lanzamientos creo que se lanzó con el corte pero sin el clip y después directamente mi muñeca no tiene ningún corte ni nada, está completamente cosido. Entonces, no sé por qué razón, pero creo que existen esas variantes. La chaqueta es bastante bonita, tiene velcro en la parte de detrás, tiene estos motivos como con piel sintética y un botón en dorado, esta manga obviamente no la tiene, tiene el strap y esta manga es larga y está abierta como en la zona del puño con un botoncito también y creo que es bastante bonita. Y después, bueno, la inspiración del outfit es en Versace, aunque este cinturón claramente está inspirado en Chanel y han sustituido el icono de Chanel por la R y todo esto es una pieza que se puede quitar y es como de goma blandita. Y la falda es súper chula también, viene con esta especie de corsé todo enlazado, es increíble. Creo que como todo es de color negro, igual no se aprecian tanto los detalles, pero también tiene como partes horizontales en piel sintética o polipiel. Después tiene estas dos straps también que bajan hacia abajo con las hebillas. En fin, es muy bonito. Pero sin duda la pieza de estrella son estas botas. Son súper chulas. El diseño, la pintura, todo me parece increíble. Creo que pueden tener inspiración en Versace, pero también pueden ser inspiradas en las Dog Martins y así. Como ven es que está súper bien pintado. Tiene estas spikes que son en color transparente y que es increíble. Realmente son súper bonitas. Obviamente sus pies son inclinados, pero saben que, bueno, pues hay unas cuñas dentro de estas gotas que dan la ilusión de tener los pies planos para esta ocasión. Así que lo que voy a hacer ahora es proceder a cambiarle a su segundo outfit, su tercer outfit, su cuarto outfit, y así les puedo seguir mostrando todos los demás detalles. Antes de continuar, quería mostrarles que cuando estaba desvistiendo a Ainsley, he encontrado que tienen múltiples manchas por todo el cuerpo que creo que obviamente están ocasionadas por los outfits. Voy a tratar de removerlas, pero espero que no afecten a las partes del cuerpo que igual sí que se van a mostrar con los otros outfits. Veremos. Pero quería mostrarles. Y aquí tenemos el primer outfit que he decidido probarle a Ainsley. Y la verdad es que me gustan mucho los pantalones. Esta especie de látex, que es como de piel sintética, pero tiene ese brillo que también encontrábamos en las fashions de las gemelas. Me gusta mucho. También viene con este top para otro de los outfits, aunque creo que está genial si lo combinamos junto. Me parece que está súper bien ejecutado. Realmente parece un pantalón real. Incluso los bolsillos están abiertos, es decir, son funcionales. Las hebillas, todo me parece que son. Esta es la pieza que más me gusta de este outfit. Aunque este cross body, esta riñonera o cancunera, no sé cómo la llaman, que tiene, obviamente está inspirada en Chanel, por las, de nuevo, la cadena, el acolchado de la tela y así. Está bastante chula. Además se puede abrir y cerrar. Y después tiene un top con como dos, con cuatro stripes que tienen herillas. Y bueno, creo que complementan el look muy bien. Desafortunadamente no fui capaz de quitar las manchas que descubrí cuando la estaba desvistiendo. Y en esta ocasión, por ejemplo, es bastante notable. Bueno, seguiré intentando. Tampoco quería ser muy agresivo esta primera vez. Pero bueno, están ahí. Después tiene estos tacones, que bueno, están bastante sueltos. Ya los hemos visto. No son nada nuevos, pero en esta ocasión los tenemos en negro, con las letras RH y como esos puntitos en plateado. Así que bueno, ahora vamos a probarle el siguiente outfit y enseguida estoy de vuelta. Y aquí la tenemos con el tercer outfit que le pongo. Y la verdad es que debo decir que no pensaba que me iba a gustar tanto esta combinación, pero me gusta mucho. Creo que probablemente hasta ahora, no sé, me gusta mucho. Es que las piezas que trae este set son increíbles. Tenía mis dudas sobre las botas porque realmente, pues bueno, hemos visto que últimamente nos están dando estas botas que se ciñen un poco más y que no son una pieza esculpida. Y realmente hubiera preferido eso, aunque bueno, no están nada mal. Las suelas tienen todo el abanico de colores. Unas son cálidos, una tiene los colores cálidos y otra los fríos. Y después lleva el crop top con manga larga, así como de látex. Y encima tiene como este crop top con también como de piel sintética que tiene referencias directas con una prenda que sacó Mosquino en la pasada temporada. Es exactamente igual, de hecho. Y bueno, pues tiene los detalles de los botones, cromados, la cremallera y así. Y todo tiene velcro en la parte de atrás. Y esta falda también es muy bonita una vez puesta. Tiene como estas simetrías, es muy distinta. Tiene como este toque contemporáneo urbano que está muy bien. Hay mucha cohesión en todo. Está muy bien enlazado. Y la falda tiene dos capas. Esta es como... ¿Cómo decirles? Tiene como una textura diferente a esta de aquí. Después tiene como este aplique y los bordes en blanco. La verdad es que es un outfit que es muy, muy bonito. No esperaba que me gustase tanto. Y ahora la vamos a cambiar al último outfit y les termino de dar los detalles. Bueno, y aquí la tenemos llevando el último outfit que le pruebo. Y debo decir que me encanta también. No sé qué es. Que creo que una vez puestos, todos los outfits hacen click y realmente se ven súper bonitos. Me gusta sobre todo cómo le queda la chaqueta sobre el vestido. Pero todas las tres piezas son muy bonitas. La chaqueta creo que tiene inspiración en mosquino con este print de graffiti todo alrededor. Y después tiene este mini dress que es como de... Tiene varias texturas. Es de polipiel. Y después también tiene como esta red en ambos lados. Y este arnés en plástico con los motivos en plateado, cromado de las hebillas y los botones. Y después también tiene este lace trim en color morado. Es que son muchos detalles. Y por último están estos botas... Estos botines que son súper bonitos con todo este arnés a correas alrededor de la bota. Está todo como parte de la escultura. Y está súper bien pintado. Y también tiene como este... Este efecto como de aceite. El reflejo de los colores de al aceite que podíamos encontrar en las gemelas también. Sobre todo. Y creo que queda súper bonito. Son unos... Probablemente son... Los tapas... Es que las botas también son muy chulas. Estas botas también son muy chulas. Entonces hay muchas piezas en este set que realmente me han gustado mucho. Disculpen, de verdad. Mi perrito se la pasa durmiendo casi todo el día. Y le encanta estar a mi lado. Bueno, espero que hayan disfrutado de la review. Si es así, no olviden darme un like. Suscríbanse al canal. Y bueno, todavía estamos celebrando que hemos superado los 800 suscriptores. Así que pueden mandarme cualquier pregunta que quieran saber sobre mí. Normalmente en relación al hobby de las muñecas y de colección y eso. Y cuando tenga suficientes preguntas haré un vídeo respondiendo a todas ellas. Por ahora espero se cuiden y les veo muy pronto por aquí. Chao.